Esta es la última de tres cápsulas desarrolladas como resultado de un trabajo de investigación para apoyar la producción de alimentos dentro de la agricultura familiar. La primera trata sobre los impactos generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos orgánicos que a diario generamos en el ámbito urbano y rural, pero al mismo tiempo se ofrece una alternativa de uso de los residuos sólidos orgánicos, RSO, para convertirlos en abono orgánico que puede ser utilizado en la producción de alimentos. La segunda cápsula trata sobre el proceso de cómo convertir estos RSO en composta, utilizando procedimientos apropiados en medios, composteras, de poco costo y fácil manejo, hasta lograr productos, composta y lixiviados de calidad. En esta tercera cápsula se describen las formas de uso en la producción de alimentos y el aprovechamiento de la composta y lixiviado que se han obtenido producto de un proceso de compostaje. El desarrollo, crecimiento y producción de los cultivos depende de la calidad del suelo. Algunas formas de mejorar la calidad y fertilidad de los suelos son mediante la incorporación de la materia orgánica y o composta a las áreas de producción, ya que la composta es un abono orgánico que tiene nutrientes disponibles para que los cultivos se desarrollen de manera saludable. Esta actividad de incorporar composta al suelo representa una alternativa viable, segura y económica para que los productores y productoras dedicadas a la agricultura a pequeña escala obtengan alimentos sanos y nutritivos. Las formas de uso y aplicación de la composta en un huerto familiar para la producción a pequeña escala son las siguientes. En la preparación de almácigos se puede realizar una mezcla con un 60% de sustrato, puede ser tierra, fibra de coco, agrolita o cualquier otro material que sirva de soporte para el desarrollo de la planta. A esto se le agrega un 30% de composta. Una vez que los dos ingredientes se han incorporado, se deberá asegurarse que la mezcla se vierta en los contenedores donde se pondrán las semillas a germinar. Lo importante de esta mezcla es que en la preparación de camas de cultivo para la siembra directa o trasplante, si se cultiva en camas de producción, a la interperie o en invernadero, antes de sembrar o trasplantar, se puede incorporar con un bieldo una capa de composta de 10 centímetros en la cama de producción. Esta práctica permitirá que la siembra o trasplante de plantas cuenten con los nutrientes necesarios para que las semillas puedan germinar y las plantulas no se vean afectadas al momento del trasplante. Durante el desarrollo y producción de las plantas, en cultivos donde la producción es de hojas tales como lechugas, espinacas, aceigas, perejil o apio, si la cama fue preparada con composta, no será necesario realizar más aplicaciones de composta durante todo su desarrollo, hasta la cosecha, a menos que el suelo en donde se cultiven sea muy pobre en nutrientes. Es al momento de la producción donde pueden hacerse varias aplicaciones de composta, especialmente en plantas que producen frutos y se les realizan varios cortes como el jitomate, la calabaza, pepino, tomate, chiles, entre otros. En ese momento se puede aplicar un puño de composta por planta una vez al mes hasta que se termine la cosecha. En el caso del lixiviado, líquido que drena el proceso del compostaje, puede ser utilizado como un abono foliar o ser aplicado directamente al suelo en forma de riego. Al igual que la composta, la cantidad de su aplicación no tiene riesgo para la planta por su origen natural. Sin embargo, debido a que la obtención es restringida, el uso debe ser cuando la planta requiera de un complemento nutricional. La adición de la composta y el lixiviado a nuestros cultivos favorecerá los nutrientes disponibles para el crecimiento de los mismos, pero también mejorará las propiedades del suelo, aumentando la capacidad de retención de humedad, permitiendo aumentar la fertilidad del suelo a lo largo del tiempo debido a que estos compuestos son el resultante de materia orgánica y su uso representa una opción rentable para garantizar la producción dentro de la agricultura familiar, además de restaurar suelos poco fértiles como es el caso de los suelos presentes en zonas áridas y semiáridas del país. Por la gran importancia que tienen los productos del compostaje, es recomendable que cada unidad de producción, especialmente de nivel familiar, debe contar con sus espacios e infraestructura para realizar el proceso de compostaje y obtener los productos ya mencionados. Esta iniciativa refleja un uso sostenible de los residuos orgánicos, que son comúnmente desperdiciados, además de una articulación de iniciativas comunitarias que permiten garantizar la seguridad alimentaria y a su vez, regenerar suelos dentro de la región, por lo que sus estrategias se suman a actividades para enfrentar el cambio climático y la producción de alimentos a pequeña escala. Gracias. 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 Gracias.